Realmente yo estoy muy preocupada porque, digamos, en el mensaje de los medios tiene un poder de penetración que es un individuo. Yo tengo alumnos, yo doy dos materias, Historia y Política de Ciudadanía, una escuela secundaria en la provincia de Estadón, bueno. Es decir, ven a la nata, los chicos, los chicos que han recibido la netbook, y hacen comentarios del tipo de cien, por ejemplo, como ayer, que me estoy comentando. ¿Cómo puede ser que a mi papá le saquen el subsidio para darse lo al de la bicho? Eso dicen los chicos, que son ellos los mismos, digamos, que si vienen, yo les explico, los chicos, acá vienen a la derecha, ustedes van a ser los primeros con el alumno. Es decir, es un problema terrible el problema del vaciamiento vital. Yo lo veo porque yo que en mi trabajo tengo contacto con chicos que yo he dado clases en épocas donde no tenía ni siquiera hojas para escribir, no tenía ni hojas para escribir. Ahora tienen cartucheras de marca, no es una escuela privada, ¿eh? No es una escuela privada, no es una escuela del Estado. Tienen cartucheras de marca, tienen libros, tienen de todo. Y yo me doy cuenta que a algunos les da vergüenza, porque yo me doy cuenta que los que no son K, que yo me imagino, los que no son K son Bravo Connors y hablan. Y yo me doy cuenta, porque les miro las caras, que hay algunos que son K, pero les da vergüenza decir que son K. Porque es como que parece que si uno fuera oficialista, ¿no? Parece que está mal que sea oficialista. Pero claro, no antes de la oficialidad, porque había dictadura y eso que se los oficialista era una cagada, pero ahora se los oficialista es una genialidad. Porque es una maravilla, como Cristina, el otro día en el acto de Mujica, les encajó el documento del Papa y los dejó a todos colgados de la cosa, porque los hijos no creen, ¿eh? Y les falta porque en un nombre de la ley de Gravelar, que yo no lo pude ver ese discurso porque estaba allá afuera, pero después lo peguen en el día de la ley de Gravelar, y yo no lo pude ver en un tono, y les dejan a... Entonces, yo siempre les digo a los chicos, ¿les tienen bronca, Cristina? Les digo, los milicos, y todas estas mangas borrilas que andan de derecha, toda la porquería, toda esta basura, esta carronía que anda siempre detrás, y digo, estos buites nacionales e internacionales, les digo, porque mataron a 30.000, pero se les escaparon dos, pero se les mataban a 30.000 dos, quedó con Néstor y Cristina, y bueno, los tipos no están. Pero es muy, muy dura la batalla, yo les puedo asegurar. Yo además, ya entré todos los días, ya con todos los motores en medio de locomoción para llegar a la escuela, porque vivo en un camino, pero de otra forma allá, yo he visto, yo he visto, y me agarré a algunos los tipos, a decirles, hay los de la ferrocarril, en el ferrocarril, ya no tienen los cosos nuevos que funcionan ahora, que son así como un muchacho, no les puedo explicar lo que es, y lo que era antes, porque eso era, los vagones cuando fue la federalización, parecía que eran vagones de la época de la guerra, porque viajaron ahí, y ahora, el tipo está hablando de los empleados del ferrocarril, diciéndoles a los, nosotros tenemos que trabajar en el reglamento, porque si no trabajamos, nos pueden sancionar, pero si no aplicamos los bolitos, no hacemos esto, no hacemos esto, entonces yo los encaré, y le dije que todos los tipos me dijeron, de trabajo, ahora que el suyo de los que estaba, y que estaba lleno, eran de él, ninguno dijo conozco, después de un señor, me dice, señora tiene rasgo, de como hubiera dicho, fuerte, eso sí, es muy dura la palabra, y yo la verdad, Cristina, cada día, yo estoy feliz, pero lo que se quiere aguantar, es la mujer, que quise ser, no digo más nada, viva Cristina, teníamos que laburar, porque si esto, no ganamos, si no ganamos, este proyecto, no sé dónde vamos a parar, chao chicas, el que no está con Cristina, acá va con el que está con Cristina, está con Moreno, el que no está con Cristina, con Moreno Moreno, no, con la revolución de Marte, el que no está con Cristina, está con el mi rey, yo le digo a los chicos así, y le digo a tanto con la revolución de Marte.